Así es, el objetivo principal del directorio nacional extraordinario era modificar los estatutos del partido de cara a la ley electoral que regirá el torneo de mayo del 2024. Sin embargo, este también sirvió de termómetro para medir la fuerza que tendrán algunos miembros del PRD que ya aspiran a ser el abanderado presidencial de este colectivo en las elecciones generales del 2024. Por un lado, el diputado Crispiano Adames llegó reiterando que su candidatura estaría enfocada en las bases del partido y no en el apoyo que podría recibir de los diputados de la Asamblea Nacional. Igualmente, miembros del partido llegaron acá al hotel en Santiago de Beragua, donde se desarrolló este directorio luciendo suéter, gorras y banners alusivos a una posible candidatura del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Pero más temprano en la mañana, el que emitió un comunicado que generó todo tipo de reacciones a lo interno del PRD fue el expresidente de la República, Martín Torrijos, donde señalaba, entre otras palabras, que prácticamente desde hace años asistimos al espectáculo de ver cómo los dirigentes y gobernantes se distancian de las necesidades de la gente para satisfacer sus propias ambiciones e intereses. En parte, el comunicado señala que es evidente que la democracia se ha debilitado, está secuestrada, restringida y en el PRD a punto de desaparecer. Reiteramos este comunicado o esta reflexión del expresidente Martín Torrijos generó todo tipo de reacciones a lo interno del PRD, sobre todo los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Aquí parte de lo que conversaron con el equipo de Telemetro Reporta. Está vivo él. Yo creía que ya no estaba vivo porque hace 13 años no ha aparecido. Hoy viene a decir que el PRD va a desaparecer con 736 mil inscritos en el PRD. Pregúntele con cuánto lo dejó cuando él era presidente. Y quiero recordarle que es el PRD que está gobernando y que ayudó al pueblo panameño a salvar muchas vidas. Le preguntábamos dónde está Martín Torrijos después que ganó, ha disfrutado de toda su fortuna sin acordarse de los PRD. Ese es el PRD que dice que está desapareciendo. Yo realmente, a partir de ahí le tengo mucho cariño, pero le tendría que decir que el que se tiene que conectar con las bases, que somos nosotros, es él. Él es el que no ha venido nunca más a recorrer ni un pueblito, no ha venido más a Santiago, no ha ido más nunca a San Miguelito desde que salió a la presidencia. Fuimos nosotros que lo apoyamos para ser presidente. Bueno, bienvenido Martín al ruedo después de tantos años de no escucharlo. Eso es importante, que nos sentemos todos y que mantengamos un cuadro de unidad, pero de cara a la gente, con la mano en la gente. No solamente pronunciamiento teórico, es un hombre que fue un excelente estadista. Así que venga Martín Torrijos y caminemos las calles. Reiterar que las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático para escoger su figura que irían al torneo electoral en mayo del 2024, sería el 11 de junio. Sin embargo, ya se dejan saber algunos nombres, sobre todo los que aspiran a ser el candidato presidencial del PRD para mayo del 2024. Es el reporte AMED, seguimos contigo y más de la edición, fin de semana de Telemetro Reporta.